¿Qué amigos? ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Eric Cámez y el día de hoy, como lo vieron en el título del video, vamos a hacer una segunda parte de Adivina la canción de Panda. Esa sección que les gustó mucho cuando recién salió, vamos a escoger 10 canciones de toda la discografía de Panda y tú si eres fan, 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 tienes que adivinar. Si tú no estás suscrito en el canal, ¿qué estás esperando? Aquí está el botoncito, suscríbete, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Si tú ya sabes la dinámica, si sacas 10 de 10, eres fan, nivel Dios. Si sacas 9 de 10, eres fan chingón de Panda. Si sacas 7 de 10, eres fan de Panda. Si sacas 7 de 10, eres fan de Panda. ¿Cómo 7 de 10, baboso? 8 de 10, 8 de 10, chingada madre. Si sacas menos de eso, no eres fan, dedícate a otra cosa. Entonces, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!